Hola a todos chavales, bienvenidos al canal de Novax Plus Y aquí nos encontramos en una nueva serie que se llama Ori and the Blind Forest Es un juego ya medianamente antiguillo Que vi por ahí navegando por la internet profunda y digo pues nada, vamos a probarlo Y como tiene pinta de ser algo que a mi me va a gustar porque a mi todo el mundo de esto de historia, de fantasía, de estas mierdas Me gusta muchísimo, pues quería traerlo con vosotros para que disfrutemos todos juntos esta serie Vamos a ver que tal va todo Empezamos el juego, veis, no he probado absolutamente nada Pues voy a pedir... Normal No lo vamos a jugar tanto Hostia, esto se pone chungo, no me va a empezar Siempre recordaremos la noche Oh, que chungo todo, ¿no? Cuando perdí a Ori en la gran tormenta Es una hoja de árbol Ojeta, ¿dónde vas? Dios, tío, es precioso, se pone los pelos de punto, chaval Es que, tío, es que estoy flipando muchísimo Muchísimo es muchísimo, eh Muchísimo es muchísimo, eh Con la X, no, no es muy... No es muy rápido andando que se diga, pero bueno Es simpático Tío, mira, mira el efecto de las hojas, la lluvia Los árboles moviéndose Es precioso, macho Es precioso Los efectos de la iluminación con la... Eso es increíble A la luz de la luz de la luz... ¿Qué es el Shori? No sea la cosa más adorable que existe Cuando Naru abrazó mi luz Que bonito tú Como si fuera su propio hijo Dios, y es la hostia Me encanta Como diseño el personaje está chulísimo Mira Te parece que ya es un poco más ágil Salta más al menos Vamos a ver que hay Dios, chaval, mira Es increíble Oh, que monos, tío Uy Este ya está hecho Dios, son adorables Machos, mira, mira, mira Vamos a saltar Y los efectos de los árboles Tío, es precioso, tío Pero es que no me canso de decirlo, eh Eh, que señala Dios, cuánta fruta Estás trabajando en equipo Para hacer un puente, tú Este juego tiene pinta de ser Los que mueran un cacho Tío, qué monos, tío Por favor Pero por favor, eh Para que se pregunte Si estoy jugando con mando Porque la forma de plataformas Que este tipo me gustan más Oh No, me voy a quedar con este No, hay que ir para allá Supongo Esa noche fatídica Podría poner música más tenebre Eh, una voz más tenebre Cuando yo flamé firmamente Venía a casa a guardar las cosas La hace mi llamada, Ori Joder, ya os ha quedado en plan Hostia, qué guapo En plan, hostia, tronco Tú estás guapísimo Parece que el tiempo pasa Y van creciendo Todo se va machitando, tío Es demasiado bonito Pero la esperanza no acudió Me había dado un segundo Que acabo de decir una cosa Ahora enseguida vuelvo De acuerdo Ya estamos de vuelta Que haya recibido un mensajito En el League of Legends De la Liga de Leyendas Oh, una fruta No, se ha quiere dejar a Ori Se pone a observar el árbol Dios, está todo destruido, macho No queda comida en ningún lado Y agua Con el paso del tiempo La vida se marchitó Y decayó La vida se marchitó y decayó Cuando el bosque era ciego Cuando el bosque era ciego Le da la fruta Porque Como solo tienen una seada Tío, qué bonito, macho Y agua Hija Oh, ahí hay más fruta Mira que es ¿Quién pone ya? Y sube por el otro agujero Qué ingenioso el olí de este chaval Acercaen las frutas al suelo Oh Y Como quedan las cosas llevan La esperanza aún se mostraba Oh, mira, recuerdo del pasado, tío Y cuando construyeron esto Mira Joder, tío Hostia ¿Tú qué eres? Bicho asqueroso Déjame en paz Me cojo, no Mira, cogiendo la fruta del árbol Como se asustó Y me metió corriendo en casa Mira Tengo fruta Mira lo que he encontrado No, 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 no me jodas, eh No me jodas Que se ha muerto No No puede ser ¿Ya? No me jodas No puede ser, tío Joder, tío Qué puta pena, macho Y ahora que De nuevo en la orfandad Sin razón para quedarse Sin razón para quedarse Oh, lo manejo yo ya Tío, va súper lento Buscando mi luz Tío, macho, este juego ¿Por qué era tanta pena? Tan débil Y tan frágil Venga Venga Sube, Ori Ánimo, compañero Sigue Cuando solo el silencio Respondía al llanto Tío ¿Por qué era tanta pena esto, macho? ¿Por qué era tanta pena? No, respondemelo ¿Por qué era tanta pena esto? Y la esperanza se extraviaba Ánimo, Ori Que tú puedes Sé fuerte, compañero No, se ha caído, tío Levanta, Ori Agotadas las fuerzas de mi hijo No, Ori, aguanta No, di, Ori, aguanta Y ha ahogado su último aliento Y empiezan a nacer flores, tío Es que se puede ser más bonito esto No me canso de decirlo Pero es que es la verdad Ni luz revivió a Ori Y una nueva era floreció Lo pillas por las flores Es que Ori murió y lo revivió ahora Partida guardada Ya esto me importa Yo estoy guardada partida LOL Ahora vamos como súper rápido En plan Entonces, bueno Podemos quitar ya la teoría De que Ori esté muerto Porque voy a decir Que lo ha revivido ¿No? Sube, sube, sube Sube, sube Pues no suba Dios Hay una Fluibilidad Una fluibilidad Una fluidad Creo que sí Una fluidez, chaval ¿Veis por aquí abajo? Si me hice algo Para saltar Trae las transformas Dios Pa Espero que eso Esto es malo, seguramente Mejor ni lo toco No me esfuerzo ¡Oh! El agua quema El agua mala Vale Saltamos ¿Y esto qué hace? ¡Oh! Encontraste el fragmento de vida Juntados para restaurar tu vitalidad Pues, eso está genial Me cago en 10 Esto no me da nada, ¿no? Tampoco ¡Opale! Encontraste la cima de energía Ahora puedes juntar Y usar más energía Recuerda que puedes usar energía Para crear un vínculo de alma Y guardar tu partida Vale Antes puse a B Para crear un vínculo de alma Y guardar tu partida Y donde use eso Se guarda la partida ¡Hostia! ¡Qué guapada, ¿no? Mira esta seta Chaval ¡Hostia! Estás bien, compañero Encontraste luz espiritual Cuando ya eres Tu medidor de luz espiritual Supongo Obtenas un punto de habilidad Vale Mira cómo se agacha tú Nadie me ve ¡Ninja! ¡Wada! ¡Ninja está ahí! ¡Wada! ¡Wada! ¡Waya! ¡Ninja! ¡Ninja! ¿Qué es por dentro? ¿Qué es por dentro? ¿Por aquí? ¿Aquí hay? No sabía Encontraste un contenedor de luz espiritual pequeño Encontraste un contenedor de luz espiritual Y encuentras contenedor de luz espiritual Para ganar rápidamente puntos de habilidad O sea que eso es como un bono Donde hay muchos puntos de habilidad En lo profundo del bosque Ori encontró lo que había perdido Mi fuerza está regresando Soy Saint La luz y los ojos del árbol del espíritu Me perdí en este valle Cuando ella aflojó su agarre Puedo guiarte en tu viaje Si me permites acompañarte Pero no te muevas Oye si eso Ellos debieron seguirte hasta aquí Ya Oh Con la X disparamos Ah sí Mientras que tenemos que huir con Ori Pues en verdad Es una buena idea Vamos a crear un vínculo del espíritu Aquí mismo Parte de guardada Chaval Vamos Muerto A tu casa No Los puntos de habilidad Su luz volverá a mí El árbol del espíritu dijo estas palabras una vez En el valle del más allá de las cavernas lo encontraremos Hay un camino más adelante No tío No tío Mis puntos de habilidad Macho Mis puntos de habilidad Mío Estás por aquí ¿No? Piu 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 O no Quizás no hay nada Eso yo tonto Me cago en 10 ya ¿Eh? ¿Eh? Me he tocado las narices Cogemos todo Golpeamos eso Y ya está Hecho Espérate pero Primero quiero acabar con todo esto Y conseguirme todo esto a punto de vida ¿Y esto qué es? Los pozos de espíritu son estructuras ancestrales Que se usaban para atrasar todo nivel rápidamente La luz de los pozos de espíritu también rellenará tu fuerza Siempre que estés cansado Vamos a guardar la partida Ya Todo super de digo ahí ¡Paa! El elegido Vamos para arriba ¡Wiii! Pillamos esto Esto es para padres ¡Oh! ¡Ahí hay un coleccionable! ¡Coleccionable! ¡Ven a mí! Vale, eso no lo pilla como enemigo Vale, tengo que subir por todo la primera entonces Pero no puedo subir ¡Madre mía! ¡Los tricks, chaval! ¡Los tricks! Me guardé aquí Mira, las estadísticas están aquí Habilidades Llamas de espíritu Bloqueado Hay un montón de cosas bloqueadas Pues yo no sé qué es lo que se tiene que subir Con los puntos estos de Se cruza esto, ¿no? Muestro de contras a la presión Y en un vinculo de alma Si hay cuando muere Mucho tiempo de jugado actual Oli de nivel No sé, tío No sé cuándo se puede subir de nivel Tampoco me importa demasiado Mierda El primer golpe siempre me da, macho No sé cómo me la apaño ¡Coleccionable! Una llave de piedra Las llaves de piedra se usan para abrir puertas espirituales Recuerda que cada puerta espiritual Requiere una cantidad diferente de llaves de piedra Ahí, aquí tengo vida Oh, para agarrar a los gatos Tú vayas Madre mía, la fuerza Y el poder Dos llaves de piedra Vámonos para allá ¡Ninja style! Por aquí no hay nada, ¿no? Me fiale Oh, esa es la puerta, ¿no? Esta puerta espiritual bloquea el camino La construyeron como protección antes de que todo se marchitara Las llaves de piedra que necesitamos deben estar cerca Para llegar al árbol de espíritu Debemos pasar las cadenas del espíritu Que se encuentran del otro lado de esta puerta Y vamos a atravesar la puerta y ver qué hay más allá Pero eso lo dejaremos para el próximo capítulo Espero que os haya gustado Dale a like, si es así Suscribíos para estar al tanto de cuando subo vídeo y cuando no Y nada ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!